La aplicación de la prueba enlace se desarrolla en toda la República Mexicana y en Nogales se tiene una programación para esta semana, de lunes a viernes, donde se contemplan los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y los tres grados de secundaria en las materias de matemáticas, español, formación cívica y ética. Es una prueba donde se reflejan las habilidades académicas de los estudiantes, el conocimiento académico, y que esta herramienta facilita la información a los docentes para reforzar áreas que tengan debilidad en su caso. En general nosotros tenemos 60 mil estudiantes aproximadamente en educación física, pero esta prueba únicamente no la van a ejecutar el primero y el segundo año de primaria, todos los demás están trabajando en la prueba ya y hay un programa que se manda por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, donde el coordinador de la prueba de enlace ya tiene programadas a qué horas son las aplicaciones, cabe señalar que es personal de la prueba enlace quienes vienen con el apoyo de los docentes que están frente al grupo de los alumnos. Entonces es una prueba que está coordinada, que está hecha por especialistas, que ese examen no lo elabora la Secretaría de Educación, lo elaboran las instituciones de evaluación a través del enlace. El maestro Conrado Doumerc espera buenos resultados, ya que considera que se ha trabajado mucho para que así sea durante el ciclo escolar, proceso que en Sonora los ha mantenido por encima de la media nacional. Tenemos la convicción de que vamos a salir bien porque se ha realizado un buen trabajo. Siento que la educación ha ido mejorando con el transcurso del tiempo. Hemos ido obteniendo mejores resultados a comparación de cuando empezamos a trabajar hace 28 años. Son evaluaciones bien estructuradas, bien hechas, es difícil que se pueda hacer trampa o se intercambian los maestros de grado, no estamos con nuestros propios alumnos, entonces es un proceso confiable. La delegada regional de la Secretaría de Educación y Cultura confía en la formación que diariamente se ofrece a los estudiantes en cada una de las instituciones de nivel básico, que incluso ha sido mérito de reconocimiento nacional. Esta prueba es lo que ha determinado que esté posicionado Sonora en los primeros lugares en las áreas de matemáticas y de español, entonces es un resultado que se refleja aproximadamente en dos, tres meses, se hacen las evaluaciones correspondientes y obviamente por el área educativa en lo que tarda en bajar la información por medio del sistema se da a conocer. Y aquí también cabe señalar que hay un estímulo para los maestros que salen con resultados muy favorables y esos estímulos se hacen llegar a través de la SEC por el área de pagos también. En la realización de la prueba se han visto estudiantes seguros, así como algunos con pequeños titubeos, proceso que para Carlos Adrián Camacho, un estudiante de sexto grado de la escuela Diego Rivera, ha sido de lo más fácil, él arrastra por medio de 10 en aprovechamiento. ¿Qué te ha parecido? Un poco fácil. Está fácil. ¿De qué áreas son las que estás resolviendo? Español, matemáticas y formación psiquiátrica. ¿Quién te ayuda? Me ayudan mis papás y mis profesores. ¿Algo que le quisieras decir tú a tus papás acerca de tu compromiso con el estudio? Gracias por ayudarme en todos estos años. Las autoridades educativas solicitan el apoyo a los padres de familia como pieza fundamental para el desarrollo académico de los alumnos, principalmente con la atención de tareas, estudios y tener coordinación con sus maestros. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.